¿Por qué te miro y muero y peor que muero si no te miro, amor? ¿Por qué eres mía? ¿Por qué no eres mía? ¿Por qué te miro y muero y peor que muero si no te miro, amor? Si no te miro... ¿Por qué te miro y muero si no te miro y peor que muero si no te miro, amor?